Buenas tardes señor, era para comunicarles que lo he contado en los 100 kilómetros gasto 5 litros 800 incluido con aire Hacía calor y le puse el aire bien y la respuesta es buena Tiene buena reacción Bueno yo no lo voy a controlar porque es el poquito que lo tengo Yo lo había hecho anterior y de vuelta al ramallo que gastaba 500 pesos Y ahora está con el aumento y todo, gasté 400 eso que va con el equipo de aire para ti Turbo Eco Green, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores Consultas 02478 455103